Cuando vuelvas otra vez Te lo juro por mi amor Voy a darte el beso aquel que tu boca me tiró Y si nunca más volvés No me escribas por favor Yo jamás te escribiré Si me muera te volví En la magia del sueño se hará presente tu mirar En mi viejo cuaderno quedré el verso sin final Y yo te invito Como antes de escoger la nombre de mis manos El pañuelo de tu adiós Porque estoy segura que tus ojos se quitaron Para siempre en mi corazón Y yo te invito en mi corazón En la magia del sueño se hará presente tu mirar En mi viejo cuaderno quedré el verso sin final Y yo te invito en mi vida Y yo te invito en mi vida Como antes de escoger la nombre de mis manos El pañuelo de tu adiós Porque estoy segura que tus ojos se quedaron para siempre En mi corazón 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 Gracias.